Hola, yo soy Laura Cintulo, soy escritora, directora y productora de la película El Otro Tom. ¿Qué tal? Yo soy Rodrigo Pla, también director, escritor y productor de El Otro Tom. Bueno, pues nada, estamos muy contentos de que la película esté en Mar del Plata, de que la vaya a ver gente por allá, muy emocionados. Pues no nos gusta anticipar mayormente de qué va, mejor que quien la vea se pueda como sorprender con los acontecimientos y los personajes y sus vínculos, que es el gran asunto de nuestra película, el tema de los vínculos familiares. Y bueno, pues nada, ojalá que la disfruten. Después, si quieren saber más sobre la película, existe por ahí preguntas y respuestas donde pueden conocer un poco más del proceso de la película. Muchas gracias, saludos. Muchas gracias al festival y a todos.